No les podría yo decir eso, les acabo de insistir y pido respeto en ese sentido que el único facultado ahorita para hacer alguna manifestación al respecto es nuestro secretario de la Junta. Licenciada, ¿fueron omisiones las que se hicieron? No podría decirles permiso. ¿Me ayuda con su nombre? María Edith Muñoz Uribe. Secretaria de la Junta.